Olga Guillot va a cantarnos un tema que nos lleva hasta la bella Cuba de ayer. Nacido en San Luis Potosí, el 31 de agosto de 1922, Luis Amador Martínez López se inició en 1936 como mensajero de Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de la XCW. Después se desarrolló como locutor, conductor, director de cine, televisión y productor cinematográfico. Como productor trajo a México por primera vez películas y series de animación japonesa, entre las que figuraron Heidi y Mazinger Z. Además produjo la película Pájaro del Espacio, Hin no Tori, 2772 y series como Katy la Oruga, así como Cantinflas y sus amigos. Tiempo después trajo a México otras producciones como Kimba y León Blanco, Candy Candy, Meteoro y Astro Boy, mismas que fueron dobladas al español gracias a su empresa Producciones Carlos Amador.